Buenos días, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Pues yo ahorita me estoy alistando para irme a la escuela. Y bueno, como muchas saben, yo estudio por las mañanas. Cuando dejo los niños en la escuela, pues yo también voy a la escuela. Y para que no se les haga raro y me vean con la cara que traigo del demonio, no me maquillo para ir a la escuela, solamente me pinto las pestañas por si se les hace raro como que ¡ay! la cara del demonio. Y bueno, ya estoy probando la nueva cámara que me compró mi esposo para los vlogs, para que ya no salga la pantalla pequeña. Entonces, voy a estar haciendo todos los vlogs, todos los días, yo creo, si Dios quiere. Y pues veremos a ver qué tal, qué les parece. Ahí ustedes me van dejando en los comentarios qué les va pareciendo los vlogs. Si quieren algún cambio o algo bueno, pues ya me van diciendo. Y este, nada más que me estaba preparando mi café y estaba agarrando mi pan tostado. Mi panecito. ¿Qué es este? Déjenme se los enseño. Este es mi pan que me como siempre por las mañanas. Es integral, es de 7 semillas creo. Y pues aquí tengo mi famoso café que me abro todas las mañanas. Y bueno, pues ahorita voy a... ya me voy a ir. Y voy a acomodar la cámara en el... voy a acomodar... Se me hace difícil estar mirando aquí y en la pantalla. Voy a estar acomodando la cámara en la camioneta para así poder echar chisme a gusto. Y ya saben que en Snapchat, todas las chicas que me siguen allá por Snapchat, pues es más fácil porque... Es más fácil porque ahí luego, luego lo subía a YouTube y aquí pues lo tengo que evitar y todo. Pero veremos a ver qué tal funciona. A ver ahí... A ver qué tal. Y... No sé. ¿Qué tal se mira ahí? ¿Ok? Me alcance a ver bien todo el show. No piensen... No piensen que yo no les quiero decir que estudio o que vengo a la escuela o... No. Lo que pasa que no quiero estar diciendo mis planes, mis cosas porque ustedes saben que a veces por X motivo o circunstancias a veces no se llegan a lograr o algo. Y no a todo mundo, como dicen, no a todo mundo les da gusto tus logros o tus planes o lo X. Entonces, quiero reservármelo por el momento. Ya después, yo creo que más adelante ya les voy a estar diciendo bien. Pero por ahora, estudio dos cosas. Que no piensen que por sangrona o que no leo los comentarios para nada. Sino es de que quiero reservármelo por el momento y después vamos a ver qué tal. ¿Ok? Y... Otra cosa... Este... A las personas que les gusten los vlogs o esto... Por el momento, ahorita voy a estar subiendo los vlogs a este canal, a mi canal de belleza. Y después, más adelante, los voy a estar subiendo al canal de vlogs. Aquí abajo, en la cajita de informaciones, les voy a estar dejando el link directo al canal de vlogs para que se vayan suscribiendo. Y ya que tengan cierta cantidad de suscriptores, entonces ya voy a comenzar a subirlos... Subir a... Perdón. Subir los videos en el canal de vlogs. Entonces, necesito tener una cierta cantidad para empezar a subirlos. Así es de que, por lo pronto, váyanse suscribiendo si a ti te gustan estos videos, estos vlogs. Y si no, pues entonces, omítelos, pásalos. Los martes voy a estar subiendo los videos de... Perdón, los miércoles de receta de comida. Los viernes de belleza. No sé cuántos les suba. Les podría subir unos dos, unos tres. Ya de todo depende porque, como ustedes saben, yo en mi día siempre me la paso súper ocupada, súper ocupada. Y a veces se me hace como difícil grabar varios videos. Por eso les estoy haciendo los vlogs porque yo sé que a muchas chicas... A muchas personas les gusta verme, les gusta ver mi familia. Y bueno, pues aquí, ya vengo aquí a la escuela. Vean, el día está muy nubladito. Está medio frío. Yo creo que no vamos a tener verano este año porque la cosa yo la veo muy, muy, muy fría todavía. Y ya estamos, ya vamos a estar a junio. So, bueno. Vine aquí a la tienda de los chinitos porque aquí venden un pescado bien fresco. Recién, recién, recién me atrevisto. Y voy a hacer de comer una silapia frita porque se le antojó a José. Vean cómo son los besos allá. ¿Qué llaman estos? ¿Qué llaman estos? ¿Qué llaman estos? No te cuesta cangrese, no te cuesta. Vean, aquí los están limpiando y preparando muy bien. Me sacan todas las tripillas y todo. Y los limpian bien, pero es por eso que me deja venir aquí. Y los camarones también. Me saben muy buenos aquí. Muy frescos. Vean, aquí hay de todas las pastas. Que usan los chinitos. De todo. Esta tienda se me hace tan curiosa porque no es mexicana. Y tienen muchas cosas diferentes. Me gusta ver esta tienda siempre porque tienen muchas cosas bien raras. Les voy a enseñar un poquito por acá. Aquí vienen los palitos estos para el sushi. O para la pasta. Los frascos. Los trastes que ellos utilizan. El otro día compré cosas para hacer el sushi. Para aprender a hacerlo. Y cuando aprendan, les quiero enseñar cómo lo hago. Pero aquí hay de todo. Esos parecen como molcajetes. Es similar porque ellos lo utilizan para hacer unas ensaladas muy buenas. Solo que aquí cerca hay un parque donde todos ellos venden comida y sabe muy buena. Solo que cuando miré lo de que en Tijuana me vendían carne de perro, ya no regresé a comer. Y yo dije, no sé ni lo que me estoy comiendo y no voy a hacer que me coma gato, perro. Porque para ellos es muy normal. Ellos en su país comen de todo. Pero bueno. Entonces vamos a la otra tienda. Yo así me la paso todo el tiempo. No tengo un segundo para sentarme a descansar. Siempre, siempre tengo algo que hacer. Por lo mismo, antes no subía muchos videos tan seguido. Y siempre me preguntaban. ¿Por qué no subes videos seguidos? Y bueno, ahora ya saben la razón. El por qué. El por qué no subo videos tan seguido. Esta es a la tienda que vengo, la Food for Less. Porque es lo más similar a lo hispano que hay. Aquí cerquita de donde vivo no hay mucha tienda mexicana. Y bueno, pues voy a comprar para hacer lo de la ensalada. Voy a agarrar un carro. Y bueno, pues voy a agarrar un carro. Unos picoteles. Para hacer lo que son los dos. Con unas zanahorias. Con unas zanahorias. No está mal, porque a veces está muy caro, como casi dos dólares. Hola, mis amores. Ya regresé. Ya estoy en la casa. Ahorita me voy a poner a acomodar aquí. Voy a lavar el pescado. Me voy a poner a acomodar las cosas que compré en la tienda. Y a ver qué tal. No sale esta comida. A ver qué tal. Hay que cumplir los antojos de nuestro marido, porque ya en qué duro trabajan para nosotros. Así es de que yo trato de hacerle diario su comidita, de tenerle listo todo. Hay que consentirlos a nuestros niños, a ver qué es lo que están comiendo. Porque ya ven que en la escuela a veces no les dan cosas sanas, a veces pura hamburguesa, puras cosas así. Pero bueno, ya ven cómo está, cómo es este asunto. Vean, les voy a enseñar lo que agarré. Este, el pescado, la verdura. Ahorita voy a poner a cocer los ejotes. Estos son orgánicos. Están muy deliciosos. Estos me gustan mucho. ¿Qué más? Voy a poner en una coladera el pescado para que se vaya, para lavarlo. Y después le voy a agregar lo demás. Ando haciendo el... Voy a freír los frijolitos y puse el aceite con la cebollita. Aquí tengo la tilapia, el pescado y lo estoy sazonando con este sal de ajo. Con pimientita. Con perejil seco. Casi siempre utilizo esto. Y ya no le pongo sal. Ya con este es suficiente. Ya no le pongo sal. Y ahorita que se... Que... Se quede un ratito así para que se sazone. Pues ya lo empiezo a freír. Mientras voy preparando lo demás. Y esto es de todos los días. La cocinada, la cocinada. Aquí nunca falta la cocinada. A la harina siempre le pongo casi lo mismo. Para que agarre un sabor rico y no se pierda lo marinado del pescado. Le he hecho la sal de ajo. La pimienta. Y ya como que entre los revuelvo. Ya cuando ya está así, ya nomás le echo los frijolitos en la olla para freírlo. Y ya dejo que hierva un rato. Tengo la cazuela con el ajo para que se caliente el aceite. Para freír los pescados. Aquí ya voy a empezar a ponerle la harina al pescado. Y siempre le doy una sacudidita así. Para que se le caiga el exceso. Se hace un desastre. Pero no hay nada que no se pueda arreglar. Gracias, Polita. Ahora bajamos. Gracias. Con permiso. Pues ahí ya va quedando el pescadito. Quedó la cazuela un poco chiquita para los pescadores. Y con la cucharita le hago un poquito ahí para que... Bueno, ya están los pescados. Ya nada más están escurriendo ahí. Los frijoles ya están listos. Ahora voy a preparar la ensalada que es con repollo, pepino. Al pepino le quito lo de en medio y le dejo la cáscara. Porque de esta forma nos dura más la ensaladita. Si lo quiero hacer aguardar para otro día. Y le voy a poner rábano, cilantro, jitomate y cebolla. Y a ver qué tal sale. Voy a hacer de comer y todo. Ya nada más ahorita le voy a dar una limpiada a la casa. Como ven, no es que digamos que hago muchas cosas interesantes. Sino puros deberes de la casa. Puros deberes de la casa nada más. Ahí viene la chaparrita. Ahí viene mi niña. ¿Cómo te fue, chaparrita? Bien. Hola. ¿Cómo te va? Bien. Ajá. Mami. ¿Qué quieres comer? Pescadito, frijolitos, ensalada. ¿Espagueri? No, mañana si quieres te hago espagueri. Porque hoy no tuve tiempo. Ajá. Y este, déjame acomodar esto. Bueno, ya ando terminando de limpiar. Ya hice la comida. Y ahora nada más ando recogiendo. Ya lavé los trastes. Y ya limpié aquí. Nada más aquí dejé afuera los frijolitos. Para ahorita que... Que venga mi esposo. Darle de comer. Vean nada más qué cara del demonio. Qué cara del demonio. Pero, bueno, así es el deber de la ama de casa. No hay de otra. Y este... Les quería enseñar mi trapeador. Porque siempre me andan preguntando. Este yo lo compré. En la... Free Market. Free Market. La pulga. El suami. El tianguis. Vean. Es bien fácil. Porque trapea uno bien rápido. Ahí tiene como un piquito. Y que lo presionas hacia abajo. Después lo pones a secar. A exprimir. Perdón. A exprimir. Lo exprime bien. Así no hay necesidad. Dejamos agach y agach. Y que acabemos con la espalda. Este... Adolorida. Y ya nada más le acomodamos el segurito. Ahí disculpen. Porque traigo los chanclos de mi marido. Pero bueno. Y así ya es bien fácil de limpiar. Porque este... Como que se dobla. Como que se dobla así. Entonces ya es más fácil de que le des a las orillas. De que le des... Ya había limpiado toda la casa. Pero... A volver a dar de comer. Y... Ahí anda aquella chaparrita. Ahorita me voy a poner a hacer un trabajo en la computadora. Tengo que pedir protección contra posibles arrestos en su país porque confrontó problemas en el puerto. Y esto es lo mismo. Todo el día. Ya se me echó un quinto. Se me dijo. Ya sea el pescadito, ensalada, los frijoles y el chiquito. Para el baby. Ya sea el pescadito, ensalada, los frijoles y la ... Esa se me echó un poco. Gracias.